A finales del pasado mes de enero comenzó la fase de pruebas del tramo de 110 kilómetros entre Zamora y Pedralba de la Pradería, primero con las pruebas de carga en viaductos, que se prolongó hasta el mes de abril. Simultáneamente fueron realizadas las primeras auscultaciones geométricas de la vía. En junio entró en la línea el tren laboratorio BT de tracción diésel para realizar las primeras pruebas dinámicas de vía y catenaria con velocidades hasta 200 kilómetros por hora. A partir de ahí se empezó a trabajar en la recopilación de datos para preparar las memorias que se han de entregar a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y en las pruebas también de ingeniería sobre el RTMS2 y otros parámetros sobre la vía y los desvíos. En julio se puso en tensión la catenaria y comenzaron a realizarse pruebas en los sistemas eléctricos. Será ahora, en el mes de noviembre, cuando llegue la segunda batería de pruebas dinámicas, esta vez con el tren Seneca, con pasadas por la línea a velocidades entre 200 y 350 kilómetros por hora, a las que seguirán las de fiabilidad. Si no hay que realizar correcciones con los resultados de las mismas, se concluirá la memoria que la DIF entregará a la Agencia de Seguridad Ferroviaria y se podrá dar vía libre a las pruebas comerciales y las prácticas de maquinistas. Ábalos adelantó el pasado 18 de septiembre que la línea estaría operativa en los primeros meses de 2020 y esta semana la DIF ha concretado más. Será en la próxima primavera.